Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en este fantástico podcast. ¿Qué tal, Samanta? Una noche más. Yo he dormido aquí esta noche. ¿Ah, sí? Sí. No me has visto porque justo cuando has entrado estaba en el baño lavándome los dientes. Es que le gusta. Le gusta tomarse el trabajo muy en serio y prepararse. No, es que me dejen las llaves de casa. No fastidies, de verdad. Bueno, oye, hoy atención porque tenemos un programa para pedir primero disculpas y luego para hablar de algo nuevo. Sí, es que los tenemos bien puestos. Sí, hoy le vamos a dar pal pelo a toda la comunidad científica. Lo siento a la revista muy interesante. Lo siento también al Hare Krishna y a todas las entidades espirituales. Y a Angermen. A Angermen también la tendríamos que meter dentro de estas. ¿Tú sabes quién es Angermen? Claro que sí, por favor. Cuando fue Soraya Arnelas. Soraya Arnelas tiene la mejor carrera del mundo. Qué lástima que no se lo dijera en el podcast que hicimos con ella. Quien no sepa quién es Angermen es una persona que hablaba con los espíritus, pero lo hacía en un plató de televisión y con muchos focos y con mucha audiencia. Vamos, un sitio privadísimo como para poder hablar con los espíritus. Bueno, como siempre, hoy... Mira, ya te he dado una pequeña pista. Hoy vamos a hablar de algo y como siempre vamos a utilizar un diálogo de algún contenido de Netflix, una serie, de un documental, en fin, algo. Me encanta decir yo, os doy una pista. Hoy vamos a hablar de algo. Parece una tontería, pero realmente conmigo nunca hablamos de nada. No es verdad. O sea, Karen de Wisconsin, el tema de hoy es los pancakes. Acabas de colocar... Y yo, capitalismo, pero hostia. Mira, María Jesús, nuestra técnica de sonido fantástica. Acaba de ver cómo vas colocando la mascarilla en el micrófono. Sí. Estamos haciendo ASMR este, ¿no? ¿Cómo se llama? A-M-S-R-A-S-R-R-M-T-A-S-R-G. De G. De G-R. Bueno, vamos. A lo que vamos. Venga. Venga. Ah, claro. Dar al play, por favor. Andrés. Profesor, ahora mismo me pillas un poco liado. Entra en el túnel. Negativo. Los tengo encima. Es tarde, marchaos ya. No me voy a ir sin ti, ya lo sabes. La decadencia no está hecha para mí. ¿Te imaginas? Cayendo se me lavaba o perdiendo el control de mis esfínteres. No. Hace falta valor para eso. Prefiero esto. Sal, por favor. Sergio, no me jodas. Me prometiste que no te quedaría si las cosas se ponían feas. Y se han puesto feas, así que... Vuela el túnel. Helsinki. Es una orden. Soldado. Vuela el túnel. Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. Me he pasado la vida siendo un poco hijo de puta, pero hoy... Creo que me apetece morir con dignidad. Bueno, 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 bueno. A ver qué está nuestro invitado hoy con nosotros, que es la primera vez que tenemos al auto. Creo que me voy a dedicar a lo esotérico a partir de este momento. Ahora mismo empieza una nueva vida para nosotros. Qué fuerte, ¿eh? Berlín, de la Casa de Papel, Pedro Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un gusto estar aquí otra vez con vosotros. Ahora contaremos. Esto sí que es una regresión. Esto sí que es una regresión. Esto es una regresión. Esto es... Esto es... Sigues ahí. Dale a la cabecera que hoy espero que te estés amando un poleo menta porque lo vas a necesitar. Hello, are you still there? Bueno, pues, oye, no sé, esto lo tenemos que empezar, no sé, ¿tienes alguna canción de disculpas, Samantha, dentro de tu repertorio, un perdón, por favor? Dóname. No, pero debería haberla hecho porque menuda sinvergonzanería. Esto es una broma de mal gusto. Mira, es que las cosas como son. Lo vamos a contar directamente a que tenemos a nuestro invitado, a Pedro Alonso. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Quiero la disculpa antes de nada. ¿Cómo estáis? La cosa está... La historia es así. O sea, con Pedro grabamos al principio de la historia de este podcast un fantástico capítulo sobre los villanos, hablando un poquito de Berlín, de la Casa de Papel, de cómo nos enamoramos de los malos malotes. Pero ese capítulo se extravió. Que no es... Ojo, ¿eh? A mí me da que de lo que vamos a hablar hoy está relacionado. Algo tuvo que pasar. Un espíritu tuvo que venir y borrar el capítulo anterior para que nos volviésemos en contra. Dicen que hay copias ilegales del capítulo. No, no, no lo conseguimos. No lo conseguimos. Yo me he descargado una. Así que primero pedirte disculpas porque se perdió ese capítulo, pero podemos encontrarnos. Y quiero recuperar una frase de esa grabación, ¿de acuerdo? Que nosotros sí tenemos en la mente que hablaste sobre la muerte de Berlín. Y dices, la muerte de Berlín le dio a su personaje una nueva dimensión. Y eso nos ha dejado un poquito un run, 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 run. Y hoy que queremos hablar sobre estos universos que no conocemos, sobre estas... En fin, a ver cómo lo podemos definir. ¿Tú crees que todo esto va a relacionar? Define, define. Ya no, es que me ponen el disparadero. Define tu sabanta, que le caes mejor, me parece. No, tú me quedes muy bien. Vamos a hablar de los márgenes de la existencia, de la vida, de la muerte, de dónde venimos y a dónde vamos. Si hay vida más allá, si nuestro espíritu trasciende, ¿no? Nuestro cuerpo físico. Y si estas dos tetas y estas curvas de escándalos son en realidad una vasija, ¿no? Para una mentalidad incorpórea y etérea, ¿no? Lo has explicado de puta madre, chica. Una coincidencia. Claramente, Samantha acaba de centrar la conversación. Claro, lo ves lo que te he dicho. Hombre, a ver, yo parece todo lo contrario, pero yo soy la voz de la cordura, ¿no? Bueno, ya sabes que yo soy un poquito de poner el orden aquí. Si te parece, podemos coger el punto de origen que tú has publicado un libro que se llama El libro de Filipo. Y es... ¿Hablas sobre vidas anteriores? O cuéntanos un poquito, a ver. Bueno, El libro de Filipo es el segundo libro que yo he escrito, el primero que he publicado. Y básicamente nació de una regresión a una vida pasada de la mano de Tatiana Djordjevic, que es mi pareja. Que a los cuatro o cinco días de conocerme me dice, ¿quieres que te haga una regresión? Y yo, perdona, dice, una regresión a una vida pasada. La hicimos y lo fuerte es que la historia que yo viví en primera persona en esa regresión provocó en mí un impacto muy potente. En un determinado momento, como yo estaba escribiendo mucho en esa época, pensé que podía dar para un relato, no sé, de 40 o 50 páginas. Me puse a trabajar sobre ello. Con el tiempo hicimos tres regresiones más a la vida de Filipo, que era esa persona que yo era en esa vida a la que accedí en mi primera regresión. Y ahí empecé a componer un puzzle que constituyó fundamentalmente la peripecia de Filipo, que era un soldado romano en tiempos del imperio que viaja a Oriente, conoce a un líder de un grupo rebelde y le cambia la vida. Claro, tú y la regresión, eso. Claro, es que yo necesito primero que me definas que es una regresión para ponerme en o Samanta. Digamos que para qué... Bueno, yo ya estoy familiarizada con el término. Bueno, ya empezamos. Ahora hacen equipito entre ellos dos. Desde el capítulo que se borró ya se vio que había cosas como que compaginaban mucho. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Digamos que yo todo ese tipo de vertientes las asocio para simplificar al mundo de la meditación. Yo llevo bastantes años haciendo meditación. Yo era, por resumir, una cabra montesa con muchos impulsos, pero en cierto sentido incapaz de enfocar claramente. Abrí la puerta de la meditación, para mí es una referencia constante en mi forma de articular las cosas. De ahí vino la pintura. Y todo lo que yo he ido probando en lo que es mundo no estrictamente ordinario, meditación, regresiones, tiene que ver con esa inquietud que todos conocemos sobre lo que no se ve. Sobre lo que no se ve. La ciencia cada vez que viaja un poco más lejos nos demuestra que la materia oscura, lo que no se ve, lo que no es tangible, es muchísimo, muchísimo más extenso que lo que somos capaces de tocar. Bueno, a mí ese enfoque, esa vertiente de las cosas me interesa y digamos que lo atiendo y lo aliento. El libro de Filipo ha sido un ejemplo, pero con el libro de Filipo yo me quedo con la historia en sí luego. O sea, si tú no crees en regresiones, si tú no conoces cómo fue la gestación del libro, a mí lo que me importa es que la historia a la que yo accedí se ponga encima de la mesa porque es creo que un viaje de muchísimo, de muchísimo contenido que os aconsejo que os leáis el día que tengáis el tiempo para ello. A mí no me gusta leer. ¿No te gusta leer? Nunca. No, yo no leo nada porque me horroriza. No, ¿sabes qué pasa? Esto es muy chulo, ¿eh? Bueno, a lo mejor me lo estoy inventando, pero podemos fingir que es verdad. Se supone que hay como dos modelos de visionado de tus imágenes en la cabeza, ¿no? De cómo tú ves. Plan, imagínate un rombo rojo girando. Por ejemplo, y hay gente que es capaz de diseñar una imagen mental, ¿no? Y ver literalmente, gráficamente, cerrando los ojos. Como, digamos, en un espacio en negro, como lo que sería de efigie, de tu cabeza, de tu imaginación, y es capaz de ver al rombo girando de forma literal. Y luego hay otra gente que soy yo, por ejemplo, que no vemos imágenes mentales, ¿no? Sino que a través de las palabras y de los distintos estímulos, nuestro cerebro ya procesa esa información y yo ya entiendo lo que es un rombo girando, pero no soy capaz de verlo. Entonces yo creo, pienso personalmente, que me horroriza leer porque no soy capaz de hacer las imágenes mentales y yo soy muy visual. Entonces por eso me gusta más el cine, las series, las películas, porque eso sí que lo puedo ver y lo proceso con una imagen. Pero si solo tengo que leer las palabras, no soy capaz de imaginarme lo que estoy leyendo. No, simplemente proceso la información. Entonces yo creo que no me gusta leer por eso. Pero bueno, ya es me... Bueno, grabé el audiolibro. ¿Has grabado audiolibro? Grabé el audiolibro. Eso sí que me gusta, ¿ves? Bueno, además es que yo, con lo fan que soy de tu voz de locutora, pero bueno. De locutora a locutora, por favor, Samantha. Escucha el libro. O sea, yo creo que nunca hemos interrumpido... O sea, interrumpimos mucho a los invitados, pero contigo, no sé si es por respeto, porque nos vayas a tirar por la ventana, estamos muy calladicos, ¿no? Escuchándoles. Eso es mentira. Claro, porque lo escuchamos y todas esas cosas. Bueno, yo la verdad es que le acabo de interrumpir y he soltado lo que me ha dado a mí la real gana. Pero lo puedo entender. Vamos a profundizar más, porque has hablado de regresiones y yo ya he dicho que sí que sé un poco lo que es, pero me interesa saber el concepto de regresión de un experto como tú, ¿no? Y también cómo te induces a esas regresiones, cómo haces esos viajes al pasado, en qué consisten esos ritos, ¿no? Esas sesiones que haces con tu pareja y que te han inspirado para hacer este nuevo libro. Bueno, a ver, no soy en absoluto experto en regresiones. Tatiana sí es terapeuta y hace regresiones y conoce ese mundo con una profundidad que yo no conozco. Lo que sí es verdad es que de la mano, insisto, de la meditación yo me he metido en vertientes que podríamos llamar esotéricas, mistéricas, espirituales y que es algo que me interesa. O sea, tú estás ahora al otro lado de este programa y estás escuchando y seguramente, seguramente todo el mundo puede intuir por dónde va esto, pero es un mundo tan lleno de prejuicios, de información aprendida, de condicionamientos en función de la historia de cada uno, que voy a decir sólo una cosa. Este fin de semana me estaba leyendo un libro que me habían recomendado de Deepa Chopra, ¿no? Chopra, que se llama Las siete leyes espirituales del éxito. Y está muy bien porque es muy sencillo a la hora de explicar algo. Voy a ver si lo digo en 30 segundos. Nosotros tenemos una cabeza que no para. Estamos todo el rato dándole a la cabeza y en la sociedad en la que vivimos occidental acabamos estando muy desconectados, muy desconectados de nuestro propio cuerpo. Digamos que el discurso de lo racional se convierte en algo compulsivo y lo coloniza todo. Por eso estamos tan desconectados de los ritmos de lo que nos rodea, de la naturaleza. Las vías meditativas suponen un entrenamiento, un entrenamiento. Luego tú puedes llevarlo a una dimensión espiritual, pero básicamente es un training para aprender, si no a parar, si por lo menos a desacelerar el ritmo de la cabeza. Para concentrarte en la pura escucha, en la escucha silenciosa, en términos mentales. Entonces, Chopra dice, cuando tú eres capaz de parar la cabeza, te metes en el hueco, lo que él llama el hueco. Y el hueco viene a ser, aquí nos metemos en mundos... Bueno, no, yo estoy súper atento. El hueco viene a ser la pura vibración de las cosas. La vibración. Lo que está ahí cuando tú no estás dándole a la cabeza. Lo que estará ahí cuando tú no estés dándole a la cabeza. Cuando tú conectas con esa vibración, si eres capaz de parar progresivamente la cabeza, acabas conectando con la unidad. Y en la unidad, de alguna forma, y resumiendo, todo está conectado. Cuando tú dejas de hacer ruido, aprendes a ver claramente cuáles son las leyes de todo eso que está conectado. Y seguramente, si entrenas y entrenas, aprendes a dar menos por saco. A quitarte de en medio. A dejar de suponer una molestia para ti y para el flujo natural de las cosas. Si fueses un surfero y estuvieses en mitad del océano, aprenderías a leer cuál es la trazada. Esa gente que ya dice, voy a meterme ahí en el océano. Y tú solo ves más revuelto y hay alguien que es capaz de leer la trazada y entender dónde colocarse para jugar a favor de las fuerzas. Bueno, la meditación y las vías meditativas, al final lo que buscan es esa actitud en el mundo. En vez de el ruido a conquistar, dedicarte a dominar, a poseer, dedicarte a escuchar e intentar entender qué es lo que está para ti de una forma natural. Sería así un resumen. Me encantaría llegar a ese punto de meditación. Entiendo que hay mucho trabajo detrás y no se consigue de un día para el otro. Pero tengo un ejemplo muy bueno, que lo digo últimamente porque todos estos conceptos del taoísmo y de la meditación no son ajenos. A mí al principio me decían, el vacío. Yo digo, ¿qué es el vacío? Yo no tengo ni idea, ninguna referencia a lo que es el vacío y menos en nuestra cultura. Pero acordaos, y si no, os lo inventáis. Eráis pequeños, de repente estabais con vuestros amigos y amigas en el pueblo, hacía un día de primavera con nubes increíbles, algodonadas. Ibai corriendo, os tirabais en el suelo junto a un árbol y decíais, vamos a jugar al veo veo. Con las nubes. Lo hemos hecho todos. No hay nadie que no lo haya hecho. Si tú realmente jugas al veo veo, si te relajas, si te tumbas, si respiras, hay un momento en el que la clave del veo veo es no anticipar qué es lo que vas a ver. Tú no dices, quiero ver una gallina. Ah, veo un cangrejo. Eso básicamente es hacer el vacío y no anticipar lo que tú ves. Ese tipo de escucha no es la mental. La mental, tú, no sé, pero se ha calculado que hasta decenas de preguntas y respuestas te respondes en cada minuto de tu día a día. No, no, claro. Bueno, con eso tú paras el flujo de los pensamientos habituales y simplemente escuchas. Esa es básicamente la idea de lo que es la meditación en términos sencillos o me parece una forma de explicarlo. No, no, está genial. De hecho, todos los mantras siempre son como un tono de voz, un timbre de voz muy grave, una tonalidad muy grave, porque lo más normal en la tendencia a la hora de hablar es tu tono de voz normal y luego elevar la voz, ¿no? O gritar o tener una voz más aguda, pero en cambio nadie hace un... Entonces, al tú forzarte a tener esa frecuencia, ¿no? Que hablabas antes de vibraciones y la gente dice, ah, es que estos hippies hablando de vibraciones, ¿no? De espiritualidad, pero las vibraciones, o sea, existen y están, o sea, el sonido son vibraciones, ¿no? Y además son unas vibraciones que luego tu cerebro procesa de una forma extrañísima que yo sigo sin ser capaz de explicar y eso lo transforma en palabras que eres capaz de reconocer, de procesar y de entender generando un lenguaje, ¿no? Y transformando un estímulo tan simple como una vibración de unas ondas que se propagan a través del aire y tú a través de eso haces palabras. Pero cuando tú vas a lo micro, en la ciencia, al final, detrás de todo lo que uno ve, si lo ves cada vez en forma más detallada, hay vibración. Todo es algo que está vibrando. Los átomos vibran. Todo es vibración. Las fases del agua, de gaseosa, sólida, líquido, son el, el, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando algo hace una cosa en tanto tiempo. Bueno, como las cantidades de vibraciones, ¿no? El nivel al que vibran las moléculas y los átomos, pues determina el estado de las cosas. Entonces, a mí me gusta mucho siempre cuando hay esta guerra absurda, ¿no? Es que la espiritualidad no existe, ¿no? Hay que apoyar la ciencia. Pero realmente la ciencia me parece también un poco lo mismo. O sea, yo opino, sinceramente, y para quien no sepa de qué estamos hablando, el podcast va sobre regresiones, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre la espiritualidad, si existen los fantasmas, si existen las medios, las mediums. Las medios. Mira, ahora hablamos de las mediums, ¿eh? Porque, o sea, no sé si has visto sobrevivir a la muerte, pero hay un poquito de jaleo. Claro, pero yo pienso que en esencia son dos maneras distintas de entender las cosas, ¿no? Y la ciencia sí que es verdad que se atiende a los mecanismos de la razón, ¿no? Y es capaz de decirte, bueno, pues un rayo se produce de esta manera. O lo que digo siempre, el ciclo del agua es tal, tal y tal. Pero realmente no hay nada capaz de explicarte, vale, entendemos cómo funciona el ciclo del agua, que se evaporan las moléculas del agua, que sube en el cielo, se forma una nube, vuelve a llover, baja de la montaña. Pero ¿por qué ocurre eso? Eso nadie es capaz de explicarlo. Y sencillamente las cosas en el mundo ocurren porque sí. Y en el universo las cosas ocurren porque sí. Pero ¿por qué hay que buscarle también explicación a todo? ¿No hay ciertas cosas que son así y son así? El ser humano necesita explicación y a lo que voy es a que, sea con la ciencia o sea con la espiritualidad, las dos son una forma, una se llama lógica, ¿no? Y la otra se llama, pues más, espiritual, esotérica, ¿no? Pagana, chamánica. Pero las dos son una forma de explicar las cosas que pasan. Y yo no voy a ser la típica moralista de apoyar una y no apoyar la otra. Y yo creo que la realidad es subjetiva y que la realidad simplemente existe en nuestra cabeza. Y luego hablaremos la muerte y lo que tengo que opinar de eso. Y luego hablaremos, me ha encantado, hablaremos de la muerte. Pero la realidad es múltiple. Y una realidad no vale más que la otra. Entonces, a lo mejor, Dios existe o no existe Dios. Dios existe y no existe a la vez. Has abierto ahí, Samantha, 20.000 millones de melones. Al final... 20.000 millones. Eso es lo que más me gusta. La pregunta, por quedarnos con una... Llevarnos una perlita, ¿no? Una perlita como regalito para discutir después de escuchar este podcast. Al final es, ¿hay algo más aparte de lo que creemos que hay, de lo que queremos ver? Sí o no. Esa sería la pregunta, ¿no? Y habláis de ciencia y habláis de espiritualidad. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo al menos, y vosotros también, venimos de una generación donde la religión ha secuestrado todo lo relacionado con lo sagrado, con lo espiritual. Entonces, estamos condicionados por una historia a veces durísima y terrible que hace que todo lo espiritual a veces esté asociado a cosas que no nos generan confianza. Al dolor, al sufrimiento. Como la mía, ¿no? Pero si fuésemos capaces de desligarlo de las religiones, las religiones al final han hecho rígido algo que se está moviendo todo el rato. La espiritualidad no es un dogma, no tiene nada que ver con eso. Pero por conectar con lo que hacíais de la ciencia, todos los grandes adelantos o descubrimientos científicos de la historia le dieron una explicación a algo que, hasta que se le dio una explicación científica, era un milagro esotérico. Ahí está. Todo lo que no se comprendía, todo lo que estaba fuera de lo que se comprendía, era puro misterio. Este es el sino del mundo. Nosotros no comprendemos casi nada de lo que nos rodea. Pero la sociedad occidental se ha puesto en un toro condescendiente y va por el mundo repartiendo certezas. Y resolviendo preguntas. Desde algo que al final es muy ideológico. Pues solo si entra en los patrones que yo digo que tiene que entrar, es legítimo. Todo lo demás es superstición. Todo lo demás es locura. Todo lo demás son brujas. Y creo que deberíamos ser un poco más humildes para volver a reconectar con algo que tiene que ver con el hecho de que el sol salga, se ponga, que de repente haya un eclipse. Es que ahí está, disculpa Sam, que la pregunta que os quería hacer, porque a mí me da la sensación que se divide, o sea, todo esto que estamos hablando, está dividido entre la gente que busca respuestas porque necesita esas respuestas. Por ejemplo, estamos hablando de la vida más allá de la muerte, ¿no? La gente que busca esa respuesta y accede a distintas personas, a distintos, en fin, a todo lo posible como para buscar esa respuesta por necesidad, porque a lo mejor han perdido a alguien. Y luego los que, como tú dices, las respuestas les aparecen de repente, no las están buscando. O sea, pum, aparece esto, ¿no? Sí, gente conectada. Eso mismo, que de repente, oye, he sentido esto, ha pasado lo otro. Yo creo que hay la gran diferencia entre... Pero, si vas viendo, yo lo que quería hacer primero es, bueno, no es que lo haya pensado, pero hacer una diferencia entre lo mistérico o lo espiritual, no tiene por qué ser truculento, esotérico, historias de fantasmas y endemoniadas. No tiene por qué ser eso. A mí eso es una escuela que habla de tabúes, de lo que he vivido. Es verdad que a veces se puede poner inquietante, y yo he sido el primero que de niño pasaba miedo con las historias de terror en el pueblo, pero que para mí implica abrir una ventana a lo maravilloso. Claro. A lo que no tiene una explicación dentro de la razón y la lógica. Lo que yo quería decir es que, en esencia, la ciencia y lo que conocemos como lo esotérico y lo espiritual simplemente son dos formas de obtener una respuesta a cosas que no puedes explicar. Y es muy gracioso porque piensas qué es la existencia y qué es la realidad, ¿no? Y realmente la realidad ocurre en cada cabeza de cada uno de nosotros. O sea, Jordi y Pedro existen dentro de mi cabeza, y eso son simplemente ondas electromagnéticas que está generando un músculo y recibiendo un músculo que es mi cerebro. Y gracias a esas ondas y a esa energía, ¿no? A todas esas neuronas. Tampoco soy neuróloga ni científica. No sé cómo funciona exactamente el cerebro, pero para que os hagáis una imagen. Y son ondas... Queremos decir desde aquí que Samantha no es neuróloga. No soy neuróloga. Yo estoy ahora en cesus ondas interiores y veo que no. De momento, unas ondas al agua. Pero, perdón, no te quiero cortar que ibas a ver. Unas ondas al agua. Lo que quiero decir es que algo tan sencillo como una pulsación electromagnética genera dentro de un músculo la capacidad de conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y se ve en algo tan simple, por ejemplo, y que tenemos tan trillado como la teoría de los colores, ¿no? Eso de que los colores en realidad no los vemos todos de la misma manera, ¿no? Sino que es una percepción del reflejo de la luz en nuestro cerebro y cómo eso lo procesa. Entonces, esas cosas que tenemos tan asimiladas porque están explicadas dentro de un método científico realmente también ponen en evidencia una realidad muy grande. Y es que la realidad y lo que es verdad, ¿no? Y las cosas no son naturales y orgánicas como lo que la sociedad nos quiere hacer creer. La realidad es un conjunto de códigos y de sentencias que todos hemos decidido tener en común, ¿no? Como por ejemplo, pues que eso es blanco, que esto es negro, que cuando llueve es por esto, que no sé qué, no sé cuántos. Pero... Hay un convencimiento general. Exacto, pero negar la existencia de algo confirma su propia existencia. Entonces, si tú dices que Dios no existe, estás confirmando que para alguien Dios existe. Y tú dices, ¿y cuál es la verdad? ¿Que Dios existe o que no existe? ¿No? ¿Que cuando nos morimos, nos morimos y ya está? ¿O que hay vida después de la muerte? Pues depende única y exclusivamente de la perspectiva de cada persona. Y eso es algo irrefutable. O sea, no puedes intentar que la razón fagocite lo espiritual ni que lo espiritual fagocite la razón. Porque para mí, y yo creo que habrá alguna teoría detrás de esto, no creo que sea la única tonta que lo piense. Para mí son la misma cosa y las dos tienen el mismo porcentaje de verdad, de realidad y el mismo peso. Mira, voy a retomar tus palabras. Está comprobadísimo que la mirada de cada uno es un punto de vista diferente. Que hace de lo que está pasando aquí mundos muy, muy, muy diferentes. Eso ya es fuertísimo. O sea, si fuésemos capaces de hacerle recordar a cada uno de los integrantes del mundo en el que vivimos que cada uno es diferente y que todas las miradas son legítimas, el mundo sería una cosa mucho menos ruidosa y mucho más aliviada de cochambre. Y eso es una verdad que está alindando entre lo científico, lo espiritual y con todo lo demás. Ahora yo querría dar un pequeño paso más. Sí, 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 sí. Vale. Somos capaces de bajar nuestro nivel de vibración para entender algo tan gordo como que no vemos el mismo mundo. Con lo cual, eso que decías tú de esa convención que hemos iniciado entre todos para decidir que estamos en un programa de radio y que sostiene nuestro mundo, bueno, es una solución. Una solución para poder vivir y para poder entendernos. Hemos quedado una hora, tenemos un programa de radio, hablamos. Vale, las convenciones son necesarias. Sin olvidar que hay puntos de vista. Para mí una de las preguntas más interesantes, y esto es completamente personal, es, y me dedico a rastrear eso allá por donde puedo, cuando leo, cuando estudio. ¿Cuál sería la forma, cuál sería la forma de quitarme cada vez más de en medio, si mi punto de vista es uno y hay muchos más, para intentar conectar con ese océano que hay al margen de mi punto de vista? ¿Cómo, si yo soy un pescado y tengo una mirada sobre el océano y tú eres un pescado y tienes una mirada sobre el océano, cómo perderme cada vez más libremente en el océano? No, no estar empeñado en decirle a los otros pescados cómo veo yo el océano, sino cómo perderme la riqueza del océano. Y al final, todo, todo, todo lo que me voy encontrando me devuelve a un momento del tiempo en el que perdimos ese tipo de imaginación, que era la imaginación mitológica. En la imaginación mitológica, en la imaginación mitológica, tú encontrabas cuentos mucho más libres que los de la razón para dar la medida de eso que es inabadecable. Mucho más fantasiosos, quizás, ¿no? En la base de nuestra civilización hubo un momento en que se decidió que la razón tenía que cortarlo todo y ahí yo creo que hemos perdido gran parte de lo que yo entiendo que es la magia, más allá de lo esotérico, la magia de la vida. La magia de la vida, donde uno puede a veces saber mucho más de lo que cree que sabe. Donde uno puede recordar cosas que uno ha olvidado, ¿no? Yo por lo que, a ver, si yo intento hacer un poquito de síntesis de todo esto, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de algo... No, pero es interesante. Esto es una charla para escuchar fumándote porro. Pensamos. No vamos a fumarnos un porro para escuchar esto. Podemos escucharlo tomándonos un cafecito, un té. Es verdad, es verdad. Lo que yo quiero, a lo que tú vienes a decir, durante todos estos años, la sociedad al final ha quedado como una especie como de, corral, ¿no? Y si estás dentro del corral, te sientes seguro, estás bien. Y la gente que empieza a salir de ahí y empieza a creer en otras cosas, a buscar otras realidades, digamos, son los que a lo mejor parece que no lo están haciendo bien, ¿no? Y está la sociedad diciendo, vuelve, vuelve a corral. Estigmatizado. ¿Dónde estás yendo, no? ¿Qué te estás buscando? Y ahí estoy muy de acuerdo contigo que yo creo que el inicio de esta sociedad y el inicio de la humanidad sí que se jugaba con esos más abiertos que aparte a ti te hacían jugar un poco y creértelo o no creértelo, pero al menos no tan como es ahora, ¿no? Claro. De A, B, C, A, B, C. Tengo un dato maravilloso. Esto que dices tú es verdad. O sea, vivimos en un corral, hay mucho ruido y la gente mira por encima del hombro a todos los que no piensan como en ese corral. Claro. Pero si viajas un poco, si vas a diferentes culturas, verás que hay corrales muy diferentes. Y algunos donde no pasa nada que tiene que ver con lo que está pasando aquí. Y a veces en sitios que no te esperas porque el hombre blanco occidental mira por encima del hombro, por ejemplo, a un indígena. Pero te puedes encontrar en un desierto, un indígena, en Latinoamérica, que tiene un tipo de sabiduría que nosotros hemos olvidado que te hace crujir las carnes. Pero voy a decir otro dato, por abrir millones. Me he leído hace unos meses un libro científico que contaba básicamente que las plantas tienen 15 sentidos. Claro, es que es otro debate ese. Las plantas, las plantas, tú dices, esta cosa que está aquí quieta, tienen 15 sentidos. 15 sentidos que utilizan para tomar decisiones de forma inteligente. Por ejemplo, miden la presión atmosférica, la fuerza de la gravedad, la humedad, y entonces toman decisiones. De tal forma que es un ser inteligente. Cuando de repente la gente dice, los animales, los animales tienen sentimientos o no. O sea, es un nivel de conversación. Ya, ya. Pero tú te has quedado quieto delante de un gato alguna vez en tu vida. El gato es, me quiero ir de casa. Tú te levantas y dices, no, en realidad es lo que quiero comer, pero solo te levantarías a la humedad. O sea, son unos estrategas. Total. La inteligencia está en todo. Todo tiene una razón de ser. Y eso es algo que intuimos desde la razón de una forma muy corta. Pero si tú te vas a la selva, yo he estado hace un año en el Amazonas, dentro de la selva, dos meses. Entonces, y si tú te vuelves a sitios donde estás desconectado de todos los estímulos estos del ruido mental, hay un momento en que cosas que podrían sonar muy fantásticas vuelven a ser súper sencillas, muy elementales. Yo hablo básicamente, cuando hablo de lo esotérico, de recuperar esa mirada. No voy más allá. Me parece bien. Y aparte, o sea, las cosas son confirmadas. O sea, cuando tú ves a una persona que sigue un proceso de meditación o lo ha incluido a la meditación dentro de su orden de vida, no sé qué, esas personas se las ven mil veces más felices que nosotros, que vamos como pollo sin cabeza por la calle y... Algunos, algunos. Está claro. Porque yo al principio he de confesar que cuando hacía meditación me irritaba un poco este rollo como atahualpa, ¿no? Que había mucha gente que enseguida se ponía muy new age y entonces tenía que estar todo rodeado de incienso. Y a mí, yo tenía sentimientos ambivalentes. O sea, no he dejado una educación religiosa para convertirme a otra religión, ¿no? Que mamarrachas hay en todos lados, Pedro. Pero no es poca cosa este dato, ¿no? ¿Cómo conseguir encontrar tu propia vía para reconciliarte con todo eso que está ahí y no se ve? De una forma gozosa. Hombre, además, desde luego, el rollo atahualpa ese que tú me comentas, que es lo más petardo y pedorro que hay en el desarrollo de incienso, venga, me voy a la India, soy millonaria, voy a hacer un viaje espiritual, mira un negro, ¿no? Ese rollo es como decir, venga, hay que comer bien y te haces una granola con arándanos, ¿no? Y dices, pues, ni una cosa ni la otra. No, sí, es que es verdad. Voy a la India, hacer un viaje espiritual. Hacer las cosas correctamente no quiere decir seguir un patrón de conducta que le funcione a mucha gente. O sea, hacer las cosas correctamente quiere decir conocer tu contexto, tus circunstancias, tus prioridades, entender tus ritmos, ¿no? Tus vibraciones. Eso es. Vamos a definir así y actuar de manera consecuente y correspondiente al análisis que has hecho de tu realidad. Bien, entonces yo tengo una pregunta ahora. ¿Vosotros dos, desde ese punto de vista, sois espirituales o no? No desde el otro. ¿Desde ese punto de vista tenéis algo espiritual? Yo creo que sí. 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 Por favor. Sí. Sí, mira, mira, esto lo comentábamos antes de... No, no, mójate. Sí, ¿qué significa? Sí, acompañado de miedo. ¿Miedo? Sí, 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 muy sencillo. Sí, porque yo, o sea, ahora iba a hacer la pregunta porque se nos va a ir el tiempo y al final nos voy a poder preguntar si creéis que hay vida después de la muerte. El tiempo es un concepto relativo. Ya, bueno, díselo al que graba este podcast. Díselo a María Jesús. ¿Cuál es el miedo? Quedan 13 minutos. No, no, no. No quedan 13 minutos. Tenemos tiempo, pero me refiero que... Cuéntalo, cuéntame. Claro, o sea, a mí la espiritualidad va muy relacionada con los fenómenos que no tienen explicación, ¿de acuerdo? Es la única forma que tengo yo personalmente de demostrar que eso, que hay vida después de la muerte y entonces cuando mejor tu vida te ha llevado a perder personas importantes muy pronto, tienes mucho más presente eso. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una casa nueva, me he podido comprar gracias a una herencia por parte de mi padre y yo he decidido llevar muebles de casa de toda mi familia a esa casa para estar ahí. Y entonces yo siento esa energía, la siento y necesitaba yo traer esos muebles, entonces quizá porque esa energía me da buen rollo, no me da miedo, pero yo estoy convencido que existen los espíritus, estoy convencido porque no puede ser que esto se termine cuando te mueras. Es que no puede ser. Y aparte para mí es la justificación, no sé si es lo que digo ahora, es un poquito así tú, pero para mí es la justificación que justifica que haya gente con 5 años que se vaya, gente con 15 años, o sea, que exista, o sea, para mí la respuesta de que la gente muera sin explicación o cuando dices esto es que es una tragedia o no sé qué, es porque esa parte se les terminó pero empieza otra nueva. Ya, ya, ya. ¿Y tú, Samenta? Yo soy muy escéptica, ¿no? Y soy lo peor por decir eso. O sea, yo intento, pero también es que mi forma de comportarme mi día a día y de socializar necesita utilizar mucho la razón y explicarse las cosas porque también tengo una parte muy espiritual y yo he tomado también mis sustancias psicotrópicas, he tenido mis viajes astrales y he hecho mis cosas, o sea, yo aquí soy la más hippie de todas, ¿no? Pero luego mi día a día necesito funcionar de esa parte. Y yo, por ejemplo, podría explicarte lo que sientes tú con los muebles de tu casa, ¿no? Como una reacción psicológica basada en regresiones de emociones pasadas, ¿no? En el valor sentimental que le aportas a un objeto y cómo eso repercute en tu subconsciente, ¿no? Trayéndote sensaciones porque las emociones es algo que tenemos muy asimilado y yo creo que no hay nada más espiritual que una emoción. O sea, ya me dirás tú qué sentido tiene que absolutamente toda la humanidad sea capaz de procesar tristeza, felicidad, rabia, ira, envidia, sin haber estado conectados, sin haber vivido en comunidad, sin que haya una clase, ¿no? Una educación, un sistema educativo que nos coaccione y que nos inculque esa forma de pensar. Todo el mundo, en todas las civilizaciones del mundo y desde el principio de los tiempos entiende lo que son las emociones y los sentimientos. Y eso es algo que está en nuestra cabeza, que no podemos tocar, que no sabemos cómo es y que sencillamente existe y todos procesamos, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, pues eso es, te traes el mueble que te recuerda a tu prima porque aunque tú no seas consciente, tu subconsciente piensa en cuando ese mueble de pequeños tuvisteis tu prima y tú juntos y te da... Pero volvemos a lo mismo. Quiero decir otra cosa. Esa es una explicación racional y no vale más que que tú sientas que hay una energía porque las dos son una verdad que es simultánea y existe al mismo tiempo. Claro, es que el problema es cuando tu verdad quieres imponerla al otro, ¿no? Pero fijaos, quiero decir una cosa. Otra vez, al hilo de lo que dices. Has dicho, yo también me he dado mis viajes psicotrópicos o mis viajes astrales. Yo tengo los muebles de mi familia. Pero siempre que hablamos de esto, en el mundo en el que estamos viviendo, de alguna forma, aunque no seamos muy conscientes, está como en los márgenes, ¿no? Bueno, fue una cosa que me hice. No, 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 ella todos los días. Sí, sí. Bueno, no. O al menos, déjame meter el argumento de alguna forma. Ha sonado así, argumento, argumento. Déjame articular el argumento. Yo también he ido viendo, con mi curiosidad, buscando hacia atrás, buscando referencias, ¿no? Que, por ejemplo, en todas las culturas conocidas, ha habido protocolos de entrenamiento para ese tipo de viajes, ese tipo de conexiones, hacerlos de una forma más estable, o más fiable, o mejorada, ¿no? Porque me consta que hay gente que tiene momentos de conexión con lo espiritual, como revelaciones, que en otra época decían, esta persona se ha vuelto loca, ¿no? Pero es algo que también está atestado por la ciencia. O sea, hay momentos como de alineamiento energético que hacen que tú tengas epifanías espirituales, ¿no? Durante un tiempo se decía, bueno, la gente que le pasa esto es gente que está loca, gente que tiene brotes psicológicos. Pero cuando tú rastreas a lo largo de todas las culturas, incluida la cultura occidental, acabas encontrando escuelas, academias, formas de búsqueda para entrenar. Yo cada vez lo articulo más desde ese lugar. No desde el sitio de, me metí un pasote psicotrópico y vi la luz y no. Vale, si te vas a meter un pasote psicotrópico, busca el contexto en el que hacerlo de una forma pautada, acompañada y de respeto, porque lo ha habido. Sacar herramientas para poder... La que se ha habido siempre. Sí, pasa que no era muy corrompida. Oye, que yo no me refería a que una vez me tomé un cepillo y vi a la Virgen, ¿eh? Pero podría ser. Podría ser, pero en mi caso particular, o sea, colindo totalmente con lo que dices tú y lo secundo, y las experiencias que he tenido yo psicotrópicas no eran plana, venga, voy a hacerme la hippie en los 70, ¿no? Y a ver color inches. O sea, no, yo realmente entiendo lo que te refieres, soy capaz de hablar de planos de conciencia, ¿no? Y entiendo muy bien todo el universo y lo comparto y lo respeto totalmente. O sea, es de una posición de respeto y jamás desde la frivolidad de soy un adolescente desinhibida que quiere pasar un buen rato en una fiesta de rave en Barcelona, ¿eh? O sea, eso no es... Pero todos sabemos que eso está ahí. Está ahí, por supuesto. Pero eso, de nuevo, es quedarse como en lo superficial, ¿no? De la espiritualidad. Y lo que tú decías de, bueno, es que esa persona tenía un problema mental, por eso actuaba de esa manera, ¿no? En referencia a todos esos rituales chamánicos y todas estas cosas que siempre se dicen. Puede ser que sea verdad o puede ser que no. Yo creo que, de nuevo, estamos ante una forma razonal y lógica de explicar algo que se mete en el terreno espiritual, ¿no? De, bueno, esa es una bruja, hizo ese ritual, vio esa visión, pero nada, eso es porque tenía un problema, bla, 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 ¿no? Y porque estaba fatal de la cabeza. A mí eso me parece, pues, insustancial. Que simplemente es quedarse en la puntita del iceberg. Y, de nuevo, vuelvo a decir, o sea, las cosas abstractas, ¿no? Y todos estos están, salta a la vista, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. Y lo que hablábamos antes del corral, ¿no? De que la realidad es un constructo social, de que, en realidad, la verdad y la existencia solo son unos códigos a los que todos hemos decidido ponernos de acuerdo, también repercute en la ciencia e incluso a veces dejan bragas a la ciencia. Porque tú puedes decir, no, es que la ciencia, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, es contundente, rigurosa, argumentada, lógica, racional, y lo que la ciencia dice que es una enfermedad, está ahí, ¿no? No es una realidad subjetiva, como estamos diciendo. Pero, a ver, no nos acordemos de que hasta hace bien poco la transexualidad, o transgeneridad, con términos apropiados al momento que estamos viviendo, era considerado una patología. La homosexualidad era considerada una patología. La histeria femenina, que era una enfermedad que se la atribuía a las mujeres, que en realidad, pues, están más relacionadas con episodios de ansiedad, ¿no?, de angustia, o con simplemente reacciones naturales a cualquier circunstancia que pudieran vivir, era considerada una patología científica. Un orgasmo era considerada una patología. Exacto, entonces. Un orgasmo era considerada una patología. La ciencia... Una posesión infernal. Es que es fuerte. La ciencia explica cosas, pero a veces se equivoca también. Y la ciencia te cura, y cuando de repente la curación ha sido algo raro, es un milagro, ¿no? Pero en los hospitales... Eso es un milagro, eso es un milagro. No tenemos explicación, eso es un milagro. Y te lo está diciendo un grupo de doctores con todas sus carreras. Eso es un milagro. Entonces, bueno... Yo todavía leí una de esas frases que te revienta en la cabeza y que no sé si voy a ser capaz de transcribir, pero decía algo así. La razón, el racionalismo, dice, solo puedo creer en lo que veo. Y la frase que escuché, que era de Siruela, el tipo este, la editorial, decía, hace falta una ideología muy cerrada para pensar que no hay nada más que lo que ves. O sea, que la ideología de la razón en realidad es súper rígida. Es muy rígida. Lo cual no quiere decir que la ciencia no sea maravillosa. Ha habido gente maravillosa y sigue habiendo gente maravillosa en la ciencia que nos ayudan a poner en valor, a entender, ¿no? Pero sí es verdad que a veces, es a cambio de castrar un universo infinito de posibilidades. Yo me planteo, como una de las conversaciones de este tiempo donde hay tanto ruido, cómo volver a abrir esa ventana y hacerlo sin que esté asociada a la religión, sin que esté asociada al... al flower o power más kitsch y sí a casi algo como... como que tiene que ver con la pura respiración, con el hecho de pintar, con volver a aprender a cocinar, con volver a aprender a estar de una forma más armónica con los ciclos de la naturaleza. Lo planteo más en esos términos casi panteístas, ¿no? Yo creo, obviamente, también que como todo, al final, lo que estabais hablando, ¿no? Si utilizas algún tipo de sustancia para hacer esos viajes, para intentar abrir túneles o canales, ¿sabes? Sí que es cierto que en los principios de los principios, supongo que, y aparte de lo que dices tú, si viajas, de repente te encuentras con sociedades o con tribus que lo utilizan para eso y luego cuando llega el hombre occidental o la mujer dice, ah, pues mira, esto me lo llevo y lo voy a transformar en una cosa divertida para que luego se lo tomen en tal sitio y ahí pierde quizá ese origen. Yo tengo una cosa que decir con eso porque la gente siempre habla de, bueno, no, esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Lo que pasa es que ha tomado ayahuasca, ¿no? Una droga psicotrópica que le ha producido un efecto. En realidad, está teniendo un viaje, pero bueno, es porque está drogado. Es por culpa de una sustancia. Perdona, pero todo lo que procesamos en nuestro organismo son sustancias. Sí, claro. O sea, la felicidad son endorfinas. Es una hormona. O sea, siguiendo ese argumento lógico, o sea, que estás diciendo que una visión que puedes tener en un viaje de ayahuasca o de alguna sustancia psicotrópica es menos real que estar súper contenta y que seas un folgorio a pesar de que una es una sustancia que tu organismo no produce normalmente, ¿no? Y que te ha inducido a ese viaje, ¿no? De psicotropía y psicodelia y otra que es la felicidad y las emociones que sí que también son sustancias, son hormonas, ¿no? Y son neurotransmisores. Eso sí que es razonal. Eso sí que es verídico. Eso sí que es científico. En cambio, lo otro no. Lo otro son delirios de una loca y de una civilización salvaje. Sí, ¿sabes qué pasa? Y Pedro lo podrá responder. Es que a lo mejor se puede ver como el camino fácil. Tú has empezado hablando de la meditación, ¿no? De encontrar ese punto, ese vacío. A lo mejor si vas por ese otro lado es porque... Es verdad que lo de los psicotrópicos es... La vía rápida. No, la vía rápida no. Muy goloso. Muy goloso. Es un tema muy goloso y como es muy goloso es muy fácil polemizar. Pero antes he dicho las vías meditativas y no quiere decir que yo esté abogando por todas las vías meditativas. Ayuno, mortificación en parte del siglo de oro la mortificación, o sea la restricción de la ingesta de cosas y el hacerse daño también una búsqueda de acceso a la espiritualidad pero el ayuno, el silencio son vías, digamos de acceso a la misma cúspide. Hablo culturalmente. Sí, 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 sí. Total. O sea, culturalmente ese tipo de búsquedas han estado asociadas a todas las culturas. Pero tú has dicho algo que para mí es un dato alucinante de eso cuando vas leyendo un poco. Todas las sustancias psicotrópicas es decir que encontramos en la naturaleza directamente no que estén procesadas químicamente con las que se trabaja en ambientes rituales básicamente lo que activan son las mismas conexiones sinápticas que la serotonina. O sea eso está estudiado científicamente y en los últimos 20 años por universidades punteras en el mundo y con estudios publicados. Yo creo que ahora se está empezando como a normalizar esa separación entre la riqueza de cierto tipo de sustancias psicotrópicas en contextos rituales de respeto de lo que era la parte recreativa, ¿no? Que básicamente cuando digo recreativa es la misma compulsión que la del ruido mental. O sea que tú estás utilizando algo que es una herramienta que tienes que con la que tienes que trabajar en un contexto de la misma forma con la que trabajas con la cabeza. Mal. Es como si yo te digo oye tú tú sabes conducir pues fíjate yo soy conductor de Fórmula 1 toma las llaves de mi Fórmula 1 y vete a darte una fiesta todo el fin de semana. Seguramente te vas a matar. Seguramente te vas a matar. No, probable. No tiene nada que ver conducir con conducir con eso. Con los ambientes rituales en lo que yo he ido estudiando en los últimos años pasa lo mismo. Hay unos protocolos que te ayudan a sostenerte y a poner en perspectiva la potencia de abrir todas esas conexiones sinápticas de repente y ser capaz de integrarlas de una forma articulada. Y ojo si habéis visto sobrevivir a la muerte hay historias reales vamos a dejarlo en reales porque en el fondo no dejan de ser testimonios aunque a mí el primero si ves el primer episodio la doctora claro que es una doctora que viene de la ciencia cuenta su experiencia y ella dice que claro que antes opinaba de una forma y ahora no le queda otra que opinar de otra forma. Sí, porque ella tuvo una paciente que por lo visto estuvo en muerte clínica ella misma ella misma y dice que durante el tiempo que estuvo en coma o no sé cómo se llamará el proceso exacto por el que pasó su espíritu salió de su cuerpo y ella después de ese coma inducido fue capaz de decirle a la doctora cómo iban vestidos las visitas que vinieron de qué hablaron los médicos cómo eran los instrumentos y ella dijo que la doctora admitía que no entendía cómo eso podía ocurrir a mí la palabra sinapsis me gusta mucho porque creo que es muy descriptiva y he de decir en defensa también de las sustancias psicotrópicas y lo que tú decías de la meditación que además muchas veces ni siquiera hace falta consumir ninguna de esas sustancias ni nada o sea yo y ahí hay cosas y evidencias científicas yo me esfuerzo siempre en explicarlo la ciencia con la espiritualidad y la espiritualidad con la ciencia en un esfuerzo de hacer que la gente entienda que son bastante parecidas y que de hecho para mí son lo mismo y por ejemplo los trastornos disociativos que a mí me pasan muchísimo de repente a lo mejor a mí me pasa por ejemplo se me olvida quién es una amiga mía y es mi mejor amiga y yo soy incapaz de tener ningún recuerdo de ella y veo su cara miro sus fotos sé que se llama María pero la veo y digo o sea no reconozco su cara y eso está pasando no estoy ni fumada ni drogada ni bebida ni nada me pasa a lo mejor de repente mirando su Instagram y me pasa y luego vuelvo a ser capaz de eso y eso pues en el cerebro simplemente son sinapsis conexiones que de repente ese recuerdo se desconecta de la parte que procesa la información y ya no eres capaz de conocer a tu amiga a pesar de que lo lógico y lo razonal es que si llevas siete años con esa persona viéndola casi cada día la reconozcas siempre y sin embargo de repente disocias y no la reconoces y hay muchas drogas que te producen ese efecto disociativo incluso de sentir que el yo se deshace que ya te miras las manos y notas como la mano se te mezcla con el universo que te tumbas en el suelo y notas como te transformas en césped y la gente dice bueno es que eso es un delirio perdona pero la disociación y todos estos procesos también se producen de forma natural en nuestro cerebro o sea esas cosas realmente pasan y no tienen tampoco nada que ver estrictamente con el lado espiritual amarillista que tú decías del hippie drogado o esta persona que es una chamana o esta tía loca que ahora de repente le da el yoga y fuma ayahuasca o sea están las cosas muy polarizadas y yo creo que hay muchos puntos que tienen que ver lo que sí es verdad una vez más al hilo de lo que dices es que me estoy leyendo varios libros ahora me estoy volviendo a leer más de lo que estaba leyendo y Albert Hoffman que fue el que descubrió el LSD que lo explicaba muy bien decía cuando cuando tú entras en una experiencia de este tipo meditativa con o sin drogas psicotrópicas básicamente lo que se produce es esa separación que hay entre el yo y lo observado se desintegra o sea tu yo salta por los aires ante esa sacudida mucha gente entra en pánico porque pierde la referencia y tiene un mal viaje si tú tienes una es un mal trip si tú tienes unas referencias que lo pongan en contexto puedes estar acompañado para que lo que para alguna gente es un mal viaje si tú sueltas tu resistencia se convierta en un viaje de reconciliación en un viaje de reconciliación con digamos lo inmenso pero quiero porque como sospecho que vamos hacia el final decir una cosa a mí me encanta lo visionario y lo fantástico pero cada vez más me conmueve lo doméstico si tú eres capaz de vivir experiencias separar tu ruido interior y volver a conectar con la pura belleza con la pura belleza quiere decir vámonos a dar un paseito esta tarde y más allá de consumir ver consumir ver facturar ser capaces de pararte en un jardín a contemplar a la velocidad adecuada como la naturaleza se expresa que puede sonar cursi naif estúpido pero cuando tú empiezas a entender qué es lo que se mueve ahí y cómo se expresa seguramente el ruido de tu cabeza baja y las tonterías que nos que nos que nos colorizan diariamente se relajan yo me quedo con eso porque al final yo creo que como conclusión de toda esta conversación hay dos cosas importantísimas que es intentar eliminar ese ruido o buscar el objetivo es eliminar ese ruido y cuando empiezas a hacer ese trabajo te vas a reencontrar en un escenario totalmente nuevo en el que si tú con ese escenario estás bien y estás tranquilo está bien si no puedes empezar un viaje poco a poco con ayuda sin ayuda con gente que te acompañe con gente que te inspire busca tu referencia con tu pareja y estabas tú en un momento te ofrece el momento y juntos empezáis con ese viaje es que es muy complicado lo que se habla y es una frase muy típica pero yo creo que el resumen de todo lo que has dicho es este cliché trilladísimo que no es estar en sintonía con el universo cuando se habla de vibraciones y es una frase que es muy difícil de entender y yo comprendo que sea muy difícil de entender sin caer en convencionalismos de lo que ya hemos hablado del cliché de la hippie de toda esta mamarrachería que tenemos tan asociada pero yo creo que eso es lo más descriptivo y de aquí yo quiero sacar una conclusión y es que muchas veces hablamos de la razón de la lógica y de la ciencia como una verdad universal y es mentira o sea la razón se equivoca todo el rato y el orden de las cosas y la normatividad que nosotros nos pensamos que es la máxima exponencia de la realidad de lo que es verdad de lo inamovible de lo que es y es así y así será siempre muchas veces simplemente es una idea preconcebida que como ya he dicho en tres ocasiones aquí nos empeñamos en creer en conjunto y en ello está por ejemplo el hecho de que tengas que sin tú elegir existir trabajar toda tu vida en un empleo mediocre normalmente por desgracia para la gran mayoría un empleo mediocre que en unas condiciones pésimas pagando un alquiler horrible para una casa que jamás va a ser tuya y simplemente todo eso o sea es lo mándote día y noche para poder comer beber dormir y vivir o sea para poder existir y la gente pero tiene tan asimilada este modelo de existencia de vida de consumismo cosas tan 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 aparentemente razonables que en realidad no tiene ninguna explicación como por ejemplo que es una mujer siempre quiero decir cosas al hilo de lo que dices a mí claro no pues tienes que hacer un time out pero el género la raza no pero has tocado has tocado el cogollo claro porque al final quien nos ha hecho creer que la convención en la que estamos viviendo es lo correcto es lo correcto quien te lo está haciendo creer es un tipo o una tipa con una congestión desaforada con los ojos fuera de sus órbitas que está enfadado o enfadada con el mundo y que no es capaz de pararse un momento para invitarte a sentir o a disfrutar y que sigue reproduciendo los mismos traumas que tuvieron sus padres y sus abuelos ¿qué mundo es este el que estamos viendo? aquí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué decimos que esta es la realidad correcta? ¿no? trabajar para vivir y morirnos sin haber disfrutado cuando para mí la verdad absoluta es que lo que debería hacer todo el mundo es pasear tomarse una tarta con sus amigas disfrutar reírse yo creo que cuesta cuesta ser valiente en esta vida pero vamos pero es absurdo a ver cuesta ser valiente en esta vida te ponen todas las trabas para que no seas valiente ahí es donde uno comprueba cuántos miedos aprendimos claro mira la gente que de repente cambia de vida y de repente dice estás en un chiringuito de playa y de usted dice yo era directivo de una multinacional ganábamos y al final dije a tomar por saco todo la vida es otra cosa aquí estoy esos cambios hay que ser muy valiente y sobre todo y creo que abandonar toda la gente que tienes alrededor diciéndote no, no te equivocas porque siempre tendrás alguien diciendo te equivocas te equivocas te equivocas y como poco y como poco intentar limpiar la mente la tenemos llena de porquería totalmente quiero hacer un último apunte y eso es graciosísimo me encanta si lo vendes así yo lo compro en honor a mi generación favorita a la que yo pertenezco que es la generación Z vi el otro día un meme buenísimo que es una conversación entre un monigote que es una persona y un orangután y el orangután está en un zoo en una jaula y el hombre le dice estás en una cárcel no eres libre y le dice no tú no eres libre y él dice pero si tú estás encerrado y luego pone entre asteriscos el orangután empieza a masturbarse públicamente y había otro que era lo mismo y el hombre lo estoy intentando entender porque no lo he visualizado todo yo estoy viendo una nueva sección tan fuerte Samanta contando memes que el hombre le dice oye estás encerrado vives en una cárcel no eres libre y el otro dice perdona que no eres libre tú mira yo me estoy haciendo una paja en público y había otro también muy chulo que era lo mismo porque el hombre no puede hacerse una paja en público bueno se podían hacer hay una paja conjunta si quieren hay muchos hombres que en el transporte público lo hacen así que este no es un ejemplo por favor no quiero tener esa idea en la cabeza otro meme otro meme buenísimo es exactamente igual pero en vez del orangután decirle me voy a masturbar en público el orangután le dice al señor el que no eres libre tú perdona ya me dirás tú que otro animal está pagando por beber agua y cuando leí eso dije o sea es fuertísimo ahí estamos pagando por beber una materia prima tenemos que hacer un poco de silencio pensar que no somos lo más importante del mundo porque hay tantos puntos de vista como criaturas incluidas las que no son humanas hacer más cosas con las manos sí y no dar por sentado que el cuento que nos están contando es la misa en la que hay que comulgar y hacer más caso a los orangutanes inventense sus misas y hagan más casos por favor a los orangutanes vamos a despedir el podcast ya no me habéis respetado la pregunta que yo os he hecho al principio que yo sé que es una pregunta muy básica que no existe un sí un no pero a ver si al menos podemos irnos con esta respuesta para vosotros existe vida después de la muerte y no sé si la pregunta sería así si existe vida ¿existe algo después de la muerte? bueno es que yo fíjate empiezo a creer que la muerte es también una convención es un arco de paso lo que pasa es que tengo cada vez más pudor para hablar de lo que yo creo porque la mente ordinaria no tiene las herramientas para dar la medida de lo que hay detrás lo que sí te digo es que Dios que también ha estado por ahí en todas las culturas y en todas las religiones al final es una es una metáfora pero que hay formas de inteligencia que están funcionando por encima por debajo todo lo que somos ahora y siempre no me cabe duda yo pienso que no porque yo en ese sentido soy muy escéptica creo que cuando te mueres tu conciencia se acaba no pero también digo que si tú quieres pensar que sí es una realidad y es una verdad exactamente igual de válida que la mía y yo no voy a intentar imponerle mis estos al resto creo en los niveles superiores de conciencia creo en esas cosas que se hablan de más dimensiones creo en los viajes astrales pienso que después de la muerte no hay nada y también pienso por llevar la contraria como siempre que la gente es muy pesada hablando de que después de la muerte me voy a morir que después voy a seguir viviendo perdona pero ¿de dónde vienes? o sea vale un óvulo un espermatozoide que eso ya es flipante o sea ¿cómo se mete un espermatozoide en un óvulo y sale Samantha Hudson? es que es increíble eso es un milagro claro pero ¿y de dónde viene? o sea ¿en qué momento empieza tu existencia? cuando tienes conciencia cuando algo se desarrolla en tu organismo que permite que seas capaz de analizar la realidad ¿cuándo comienza el concepto del yo? ¿en qué momento eres capaz de decir aquí empiezo a existir y aquí termino? porque nos vamos siempre al final del trayecto la muerte el más allá perdona pero ¿y el más al otro lado? ¿qué? o sea ¿de dónde venimos? yo personalmente creo que la muerte en esta sociedad en la que vivimos nosotros al menos en la que convivimos nosotros siempre está visto como algo doloroso como algo a lo que hay que temer al fin de algo ¿no? y ves otras sociedades que tienen otro tipo de visión totalmente distinta que hace que a lo mejor no te tengas que preguntar tantas veces eso ¿no? si hay vida después de la muerte hay vida después de la muerte a mí me relaja muchísimo porque parece que se los termina la fiesta me relaja muchísimo mira el otro día haciendo un show me caí del escenario y un pobre chico se estiró las manos para cogerme en brazos bueno pues yo me caí luego seguí cantando y el pobre chico al cogerme se rompió la muñeca entonces claro yo cuando me enteré pensé soy una desgraciada soy asquerosa le ha roto la muñeca a un chico madre mía cómo va a poder ser esto y pensé tranquila porque en unos años o a lo mejor mañana te vas a morir y todo esto que te preocupa ya no va a existir nunca más entonces dije ay ¿por qué me voy a preocupar por algo que es perecedero? o sea ¿por qué me voy a preocupar por algo que algún día se va a acabar? ¿no? entonces dije ya está y eso me tranquiliza un montón a mí me pasa muy bien esto como para terminar no es una al final sí un poco de distancia claro sí al final es como y no os perdáis el show de Samantha o Tenasia Deluxe donde en un momento Samantha Voladora pon tus muñecas al aire y seas tú el que la vaya a perder en este caso Pedro ha sido un placer tenerte aquí tendríamos que hacer una regresión una regresión seguro pero como los CDs que eran dobles tendríamos que hacer un podcast doble con Pedro porque la verdad que tenemos muchas ganas de porque me han quedado tantas preguntas es que es muy largo espero que os hayáis tomado un poleo menta para escuchar esto bueno es infinito espero que se vayan debajo del árbol y que miren las nubes con sus amigos y venga el veo veo que empiecen por ahí sí 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 me ha encantado a mí que me ha encantado que bien hombre monísimo tengo que decir que me ha gustado mucho más este programa que el que grabamos anteriormente ¿verdad? pero este también lo vamos a borrar y así sucesivamente llegaremos llegaremos al programa ideal y algún día diremos no queremos decir nada más y entonces la palmamos estaremos en sintonía con el universo oye si no olvidamos el universo suelte con la nueva temporada última de la casa de papel a disfrutar de la despedida y gracias todo muy 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 bien de acuerdo nosotros también no sé si quieres despedir si quieres salir volando que quieres hacer tienes un poema tienes un meme un meme poema un meme poema Dios mío no digas más memes poemas me arrepiento no te ha bastado con el de la puta que se ha masturbado me ha vuelto el meme poema ese es buenísimo o sea ojalá el mundo se acabara y la sociedad nueva fueran solo transexuales colombianas y orangutanes que se masturban en público ole pues ya está con esto seguís ahí y en modo dictadura hasta la próxima chao no sigáis ahí por favor huid adiós no sigáis ahí no sigáis ahí Gracias por ver el video